Amigos, vivimos en un mundo tan frívolo que incluso a Sir Paul McCartney le pueden negar el acceso a una fiesta. Popeye, Popeye, somos dos, príncipe. Básame, básame. Gracias, man. Gracias, hermano. Ah, sir, 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 ¿me voy a venir también? Ah, sir. Paul McCartney, básame. No, 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 básame. Soy Paul McCartney, Paul McCartney. ¿Quién? The Beatles. ¿Quién? The Beatles, Paul McCartney. Pero nadie está viendo el verdadero problema aquí. Paul McCartney, Beck y el baterista de los Foo Fighters tratando de entrar a una fiesta del novio de Kendall Jenner? Híjole, Elvis. Si algún día te veo tratando de entrar a una fiesta que tenga algo que ver con las Kardashians, te llevo de ahí a patadas. Pero bueno, ya te dejo en paz, nomás porque la semana pasada te extrañaron y hasta te pidieron en los comentarios. Estas son las rock news de Distorsión Informativa y aquí comienza la información más relevante del rock. Desde la muerte de Kurt Cobain, los miembros restantes de Nirvana se han reunido solo en ocasiones muy especiales y siempre lo han hecho acompañados de grandes figuras del rock. Pues en esta ocasión fue precisamente uno de los rechazados a la fiesta de Tyga quien estuvo al frente de Dave Grohl y Chris Novoselic y no, no fue Paul McCartney, fue Beck. El super grupo improvisado tocó el cover que Nirvana hizo famoso en su MTV Unplug. Para todos aquellos millennials que no sabían que The Men Who Sold The World es original de David Bowie, ahora ya tendrán idea de que la reunión fue para homenajear al Duque Blanco. Para que chequen esta reunión histórica del rock and roll, acá abajo en la descripción tendrán el link para ir a hacerlo y por supuesto les pedimos que nos dejen su opinión en los comentarios respecto a si prefieren la versión de David Bowie o la de Nirvana. Uno de los chismes más sonados de la semana fue el suscitado en los Enemy Awards cuando Bring Me The Horizon tocaba Happy Song y Oliver decidió que el escenario le quedaba chico, vio la mesa de Coldplay y se le hizo que era un buen lugar para continuar con su show. Oliver se subió y después de unos cuantos instantes la mesa de los Coldplay sucumbió ante el poder de Bring Me The Horizon y se derrumbó con todo y cena a tres tiempos. Servilleta de tela y toda la cosa. Hay que recordar que Coldplay y Bring Me The Horizon ya tenían historia y no de buenos amigos, pues A Head Full of Dreams, el más reciente lanzamiento de Coldplay, utiliza en su portada una figura geométrica muy similar a la que utilizan en Sempiternal, Oliverto y compañía. Y desde la publicación del más reciente disco de Coldplay, el muchacho líder de Bring Me The Horizon dijo que si querían utilizar el arte de su disco, solo tendrían que haberselo pedido. Y entonces ahí vino una tormenta de arena principalmente proveniente de los fans de Bring Me The Horizon acusando a Coldplay de plagio. Con ese contexto resulta bastante difícil de creer cuando Oliver dice que no fue nada intencional, que únicamente quería subirse a una mesa y que resultó que la de Coldplay fue la más cercana, que no fue personal, vaya. Y ya después salió con la explicación de que en el escenario no se escuchaba bien lo que estaban tocando, entonces que se tuvo que bajar y buscar un lugar en donde encontrar a un mejor audio para saber que todo lo que estaban tocando estaba sonando correctamente hacia el público. Ajá, sí. Y podremos decir si fue una falta de respeto o solamente una actitud muy rock, lo que al menos en mi opinión me parece bastante fuera de lugar es que Oliver haya tratado de justificar sus acciones. Si lo hizo a propósito, pues qué más da a que vive el rock and roll y ya, ahora que si no, pues de todos modos no pasa de que pida una disculpa total, hasta Chris Martin estaba muerto de la risa viéndolo trepado en su mesa. Al final, el mismo líder de Coldplay dijo que no conocía a Bring Me The Horizon hasta este incidente, lo que ya no sabemos es si fue por ardido o simplemente dijo la verdad. ¿Ustedes qué creen? ¿Opinan que Oliver se quiso hacer el rockstar y fue directamente a la mesa de Coldplay? ¿O le creen cuando dice que fue solamente una coincidencia? Déjenos sus comentarios. Y en la nota de programa de espectáculos tenemos a una de las chicas más atractivas del rock actual, crush de muchos rockeros y también rockeras y líder de Paramore. Sí señores, Hayley Williams se nos fue, ya no está disponible y la vida tiene un poco menos de sentido. Así es, pues la vocalista de Paramore y uno de los dos miembros que restan en su alineación contrajo nupcias con su galán el también rockero Chad Gilbert de Newfound Glory. No queremos meter ponzoña ni nada, pero creemos que la guapísima señorita Hayley Williams pudo haberse conseguido algo mejor, ¿no? ¿O qué? ¿Ahora ya le vamos a tener que decir Hayley Gilbert? Aunque estamos un poco tristes por la noticia, creemos que hablamos por todos los fans de Paramore al decir que les deseamos lo mejor a los recién casados que ahora tendrán el doble de música en sus vidas. Como mención especial, esta semana queremos hablar de un tema que quizá no tiene tanto que ver con el rock pero que debería de importarnos a todos y aquí les vamos a desglosar por qué. Las grandes disqueras siempre se han manejado con contratos que implican cierto número de discos lo que muchas veces significa que los artistas tienen que seguir trabajando con estas disqueras aunque ya no estén tan contentos de hacerlo y tienen que sacar los discos aunque sea de mala gana. Esta situación es muy común en la industria de la música y seguramente a alguno de sus artistas favoritos ya les pasó lo que sí es que es mucho más común en el mundo del pop y la música comercial. Tal es el caso de Kesha quien demandó a su productor por abuso emocional, físico e incluso sexual por lo que pedía la disolución de su contrato para no tener que trabajar con Dr. Luke más. Sin embargo, hace unos cuantos días un juez dictó que no había pruebas suficientes para comprobar el abuso del productor por lo que Kesha tendría que seguir adelante, cumplir con su contrato y entregarle a Sony 6 discos más. Y por supuesto que esta es una situación por la que ningún ser humano debería pasar lo que tenemos que detenernos a pensar es si realmente vamos a poder conocer con total seguridad quien está diciendo la verdad. Al menos no aún. Porque por supuesto que Dr. Luke lo negó todo inmediatamente dijo que nunca ha tenido relaciones sexuales con Kesha pero también dijo algo en lo que creemos que tiene mucha razón pues comentó que una vida se puede arruinar si la gente juzga apresuradamente antes de conocer los hechos. Una situación muy delicada sin lugar a dudas pero sabemos que tenemos seguidores muy inteligentes y por eso queríamos presentarles los hechos de esta situación tan difícil que está viviendo Kesha para que ustedes lo analicen y ustedes tengan su propio juicio. Por supuesto queremos conocer su opinión en los comentarios si ustedes gustan dejarnos su punto de vista nosotros estaremos encantados de poder debatir con ustedes y compartir nuestras diferentes opiniones. Por lo tanto estaremos pendientes del avance de esta situación y si quieren que los mantengamos informados al respecto así lo haré. Volviendo al rock y a las buenas noticias vamos a hablar de la crítica de la semana que irá para el nuevo proyecto de los Money Brothers a quienes ustedes se ubicarán mejor por ser los ex guitarristas de Escape the Fate. Si son fieles seguidores de Distorsión ya sabrán que el nombre de la banda es Beyond Unbroken y que Monty es el vocalista quien fuera guitarrista líder de Escape the Fate desde su formación y hasta el lanzamiento de su penúltimo disco. Y ahora sí, ya tenemos la primer canción para poder irnos dando una idea de cuál va a ser el sonido por el que se va a manejar esta banda y la verdad es que pinta muy bien. La canción que además es el sencillo que da título a lo que será su primer material discográfico aún sin fecha de lanzamiento suena mucho más agresivo que lo que hacían en su banda anterior. Don't Wake the Death es el nombre del sencillo que ya se puede escuchar en el canal de YouTube de la banda donde creemos que disfrutarán mucho escuchar a Monty Money cantar como nunca antes lo había hecho y por supuesto los inconfundibles gritos y riffs de guitarra de su hermano Michael. Si les laten bandas como Ice Nine Kills no tenemos duda de que les gustará este nuevo proyecto así que no dejen de escucharlo aquí en la descripción tendrán el link para ir a hacerlo. Por lo pronto nosotros le damos 4 estrellas a Don't Wake the Death y no podemos esperar a escuchar más de Beyond the Broken. Por supuesto lo más importante aquí es su opinión así que no dejen de comentarnos cuántas estrellas le dan a lo nuevo de Michael y Monty Money. Y mientras armábamos la gustada sección de los comentarios de la semana nos dimos cuenta de que hay uno en especial que nos gustaría compartir con ustedes. Pues de repente nos dimos cuenta de que el mejor delantero que juega en el mejor equipo del mundo actualmente le gusta distorsión informativa y comentó el más reciente video de las Rock News además con palabras muy, muy lindas. Así que muchas, muchas gracias a Luis Suárez por sus palabras es increíble leer sus comentarios no dejen de hacerlo y si no han hecho el postear su opinión en nuestras redes sociales o en los comentarios de nuestros videos en YouTube háganlo realmente si tienen alguna petición sobre algún artista o banda en especial no dejen de hacerlo porque serán muy tomados en cuenta y todo lo que ustedes nos escriben lo leemos y siempre tratamos de contestarles. Además, por supuesto tienen también para hacerlo las redes sociales nos pueden encontrar en Twitter en arroba distorsión info y en facebook.com diagonal distorsión informativa y si quieren seguirme de manera personal pueden encontrarme en arroba soy Alexis Castro y en facebook.com diagonal soy Alexis Castro todas nuestras redes sociales así como los comentarios de nuestros videos están totalmente abiertos para lo que ustedes nos quieran hacer llegar así que no duden en ponerse en contacto con nosotros. Y es así como llegamos al final de una emisión más de las Rock News de distorsión informativa esperando que cada vez a todos y cada uno de los ya más de 500 suscriptores a este canal les vaya gustando lo que estamos haciendo porque es hecho y pensado para ustedes. Muchas gracias por hacer click que el rock los acompañe. Y de hecho hace un par de ediciones aquí en las Rock News hablamos de uno pues hoy lo volveremos a hacer solo que en esta ocasión hay que hablar de una mezcla un poco extraña AFI y No Doubt juntos pues sí miembros de la banda original de Gwen Stefani y Dave Havoc líder y vocalista de la banda Punk Rock han anunciado que están preparando el lanzamiento de un álbum debut mismo que ya tienen terminado. Sin embargo al no contar todavía con una disquera ni con nombre al menos públicamente la banda no ha anunciado todavía la fecha de lanzamiento de este pues bizarro.